Ya estamos aquí Quedaría yo porque fueras tú la que me espera Cuando vuelvo a cansar cada día En vez de esta total melancolía En vez de esta maldita soledad Quedaría yo porque fueras tú Quien me quisiera que conmigo amaneciera en mis brazos Camine con su vida tras mis pasos La que ordena y manda de mi corazón Daría mi vida porque fueras tú mi amada Y al despertar rayos de luz sobre mi cama Nunca he deseado a nadie tanto Como te quiero a ti tanto Daría mi vida pero hoy ni me has mirado Y estoy a punto de morir enamorado Pero voy a golpear tu corazón Hasta que escuche mis llamados Óyeme Dani Richard Somos la magia Sabor No quedaría conmigo amaneciera en mis brazos Yo porque fueras tú la que me espera Cuando vuelvo a cansar cada día En vez de esta total melancolía En vez de esta maldita soledad Quedaría tú porque fueras tú Quien me extrañara La que me extrañara La que me llevará siempre en su mente La que me calmará cuando estoy ardiente La que fuera para siempre mi mujer Daría mi vida porque fueras tú mi amada Y al despertar rayos de luz sobre mi cama Nunca he deseado a nadie tanto Como te quiero a ti tanto Daría mi vida pero hoy ni me has mirado Y estoy a punto de morir enamorado Yo quiero mucho agotar tu corazón Hasta que escuches mis llamados Yo quiero mucho agotar tu corazón Yo quiero mucho agotar tu corazón Yo quiero mucho agotar tu corazón Gracias.